Y los que tenemos dominio, se juega con los pies Pero deliquentemente, micro deporte extremos Si no entienden, no lo hice Domingos, parquetienos, el deporte de los barrios Sabios espectáculos que no nombran los diarios Super bocha no da que sirva de algo la experiencia Los golpes que nos dijeron, nos quitaron la inocencia Vamos por los trofeos, a todos los torneos A ganar y no a que nos den un pateo Aquí nos paramos duros los que somos Todos quieren ganar Aquí nos paramos duros los que somos En la cancha de real Aquí nos paramos duros los que somos Todos quieren ganar